Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y si están preocupados, porque recordemos que un hecho similar ocurrió el 1 de julio, entonces a partir de eso esto se repite, es la preocupación de la gente del SUTE. Recordemos que esto ocurrió en cinco colegios de Uspallata, dos colegios, dos escuelas primarias, una donde cursa la secundaria y dos especiales, las 2.040 y las 2.720 de ese lugar. Así que vamos a hablar justamente con Viviana Fresentese, que es secretaria gremial de SUTE de las Heras, y también con Sebastián Enríquez para preguntarles cuál es la lectura que hacen de lo que ha pasado. Bueno, la lectura es que efectivamente la desinfección que llevó a cabo la municipalidad sigue generando estos síntomas dentro de los compañeros y se los está poniendo en riesgo a docentes y alumnos porque hasta el día de la fecha no se han llevado los recaudos necesarios para que eso no suceda. Se han ido sucediendo distintas intoxicaciones a partir de la asistencia a los lugares de trabajo, tanto de celadores como de docentes o directivos, lo que llevó a que la semana pasada, el jueves, hubo celadores descompuestos que fueron a limpiar. Por eso exigimos a la DGE que mandara una cuadrilla, o sea, que llevara gente especializada para poder realizar una limpieza acorde. Fue lo que ellos dicen que hicieron y así fue como persona, una cuadrilla se hizo presente el fin de semana, pero al día lunes, que nosotros estuvimos ayer presentes en las escuelas, había dos escuelas donde persistía el olor y donde se suspendieron las clases. Y las otras dos escuelas que tuvieron clases con normalidad en el turno tarde, porque en la mañana se había suspendido en todo el Gran Mendoza, hoy esas personas, niños y docentes de esas instituciones, han presentado sintomatología y han tenido que ir a ser asistidas por los médicos del hospital. ¿Para usted es lo mismo que ocurrió la vez anterior? Sí, sin duda. Acá no cabe ninguna duda. De hecho, yo que he estado ahí, son mucho más leves lo que se siente. Puede ser que ahora, al haber hecho tanta limpieza, al haber ventilado, lo que queda de lo que echaron ha ido disminuyendo, pero de todas formas genera los mismos síntomas. Irritación en los ojos, irritación en la garganta, dolor de cabeza, náuseas y posibles vómitos. Todo eso fueron los síntomas a cada vez y hoy se repiten. Y además, en general, más allá de que pueda ser un dolor de cabeza o un vómito, o sea distinto, todo se produce cuando el personal o los niños asisten al establecimiento. Por lo tanto, lo que ocurre está ocurriendo ahí adentro y tiene que ver con este tóxico que en algunos lugares, como te dije, de la escuela secundaria y en la especial, que ayer directivos y celadores estaban limpiando, todavía persistía el olor. Sebastián Enrique, Secretario General del SUTE, también está con nosotros. ¿Ustedes qué van a hacer penalmente? Primero, hemos planteado a la Dirección General de Escuelas que suspenda las clases, hemos enviado cartas de documento, hemos planteado que hay retención de tareas, nosotros estamos dando directiva a nuestros compañeros y compañeras que no den clases normalmente, que hagan asambleas, los padres y las madres no están enviando a los chicos a las escuelas o los están retirando, no hay ninguna normalidad hoy en Uspallata, y eso obviamente lo vamos a acompañar de acciones penales, de denuncias penales, porque lo que tenemos es una exposición a lesiones graves, importante porque reiteradamente la DG nos está enviando a esas escuelas a ver qué pasa, nos enfermamos, suspende algunos días más, nos vuelve a mandar, nos volvemos a enfermar, vuelve a suspender, nos está usando una especie de test de experimento porque no le han encontrado la vuelta para resolverlo, entonces lo que estamos pidiendo es muy sencillo, que dejen de exponernos, que resuelvan la situación de una vez, que vaya alguien y se haga presente a una línea importante de la DG, de respuesta a las familias y a los celadores, a los docentes y directivos, y a partir de ahí podamos encauzar la situación, nadie quiere esto, pero esto está pasando y no hay una especie de sugestión colectiva en la cual se empiezan a poner gente de acuerdo de distintas escuelas para ir todos a la guardia, sugestionándose, está habiendo síntomas, no de la misma intensidad, obviamente, que hace 20 días, pero aparecen estos síntomas y van a seguir apareciendo si no generan una respuesta de fondo. ¿La suspensión de clases por ahora no está prevista? La DG no la está autorizando, pero nosotros, de hecho, no está habiendo clases normales, hoy había ya dos escuelas donde no estaban dando clases directamente y en las otras los padres están sacando a los chicos, no los están llevando y estamos haciendo asambleas, no hay ninguna normalidad en Uspallata y deberían tomarse en serio lo que está ocurriendo y no querer taparlo con un comunicado. ¿Y la denuncia cuándo la van a hacer en la justicia? En breve, en cuanto los abogados la terminen, porque se están generando en todos estos días nuevos antecedentes para agregarle a la denuncia. Cada vez que tenemos un compañero o una compañera que va al hospital, tenemos una prueba más para la denuncia. Así que es muy probable que en estos días esté presentada la fiscalía donde corresponde Uspallata. ¿La denuncia tiene que ver con negligencia y contra quiénes exactamente? Claro, es por lesiones graves y va a tener que ser hacia los responsables, en este caso la patronal, que ha enviado, a pesar de nuestras advertencias, porque le enviamos cartas de documentos previamente exigiéndole que no lo haga y planteándole distintos pasos a seguir, ni siquiera han contestado formalmente nada de eso, así que se va a proceder a hacer las denuncias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, esto es la información que tenemos desde la sede del SUTE aquí en la ciudad de Mendoza. Adelante ustedes. Gracias.